En las últimas semanas del invierno, empieza a aparecer en las afueras de los mercados de Tuxtla Gutiérrez una flor que pinta con su color característico las canastas de las mujeres que las comercian. Esta es conocida en la región como Cuchunuc. Cuchunuc es un árbol derivado del árbol de matarratón, así se le llama, porque las hojas las utilizaban mucho para el cultivo de maíz, ya que cosechaban su maíz y lo guardaban en las bodegas, le ponían mucho la hoja alrededor para que el ratón se comiera la hoja y se intoxicara, o bien buscando la muerte. Nosotros es bien sabido que consumimos mucho la flor de Cuchunuc debido a que es un manjar, pero este manjar tiene que tener tres herbores, o sea tres cocciones, para poderle retirar la toxina. Esta flor es característica de la zona metropolitana del estado de Chiapas, en donde es consumida y preparada en diferentes versiones. Es común observarla como relleno de tamales y empanadas, pero también en los últimos años se han creado otros platillos con ella. Yo te podría decir que el Cuchunuc yo lo podría llegar a comparar como una soya tuxtleca completamente, porque es una planta que es consumible precisamente en esta temporada de entre febrero y marzo. Podemos encontrarla en otras estaciones del año, pero ya congelado, ya en conserva. Esta planta la verdad es que ha despertado mucho interés ante la sociedad y ante las cocineras tradicionales, porque no solamente se emplea en dulces, también se puede emplear en ensalados, en panadería, e inclusive ya o saber que hasta en refresco. La floración de esta especie nativa de Chiapas coincide con el inicio de la cuaresma, por lo que es común observar que en esta temporada del año se realicen platillos con esta flor, la cual algunas personas consideran que tiene una textura similar a la de la carne. En realidad es eso, la sustitución de muchos alimentos, por ejemplo, a mí me gusta comerlo en cóctel, sabe delicioso, no le pide absolutamente nada, es más, la gente que lo ha probado no se da cuenta que no tiene camarón, que tiene realmente la flor de Cuchun, lo hemos probado también en tamalitos, sabe muy, muy rico, lo guisan mucho con la semilla de calabaza en polvo, lo mezclan bien y con eso lo hacen los tamalitos, he tenido buenas respuestas, hacemos salsas de Cuchunú, hacemos mermeladas. Curiosamente, esta flor solamente es consumida en esta zona del estado, en donde existen una infinidad de platillos con ella. Finalizaron comentando que en los últimos años está tomado popularidad, y por ello hay que cuidar el hábitat donde se encuentra. Que la gente realmente les va tomando un amor y un aprecio a esta flor, y que ya es esperada en esta temporada. Una recomendación importante es por eso tenemos que conservar mucho nuestros territorios naturales, evitar un poquito la quema, porque a través de la quema, pues se escasea el producto, ¿no? Aunque te puede decir que el Cuchunú se produce de aquí hasta Panamá, más o menos, pero solamente en Tuxla Gutiérrez es consumida. Para alerta Chiapas, Eric Chandomir.